Un saludo para todos los que nos visitan y que no dejen de visitarnos y sobre todo la Feria del Mezcal que ahí nos ponemos muy alegres. Así es, que se acerquen, que conozcan Oaxaca, que vean nuestras costumbres, nuestras tradiciones y lo hermoso que es nuestra ciudad. Ah, pero por supuesto, todos los años Oaxaca es una opción, hoy siempre, mañana, adelante, bienvenidos y muchísimas gracias por tenernos en cuenta como una opción más para un viaje con la familia o con quien guste.